si estás viendo esto es porque estoy muerto no deberías haber venido a la reina Gímico la llamaban la madre de la muerte la enterraron viva en una tumba le echaré yo la entrada es suave de mi padre la palición de Gímico se desatará sobre el mundo prométeme que te detendrás Tomb Raider, esta noche estreno en la película de la semana